A raíz de que terminamos la reparación en el colector Río Fuerte, en Río Fuerte y Madero aproximadamente, han bajado considerablemente los niveles de agua de drenaje de esa zona, de esa y de otras zonas, que precisamente no podían drenar por el colapso que teníamos en el Río Fuerte. Vamos a seguir monitoreando esa zona dos o tres días más, a ver si suben o se mantienen bajos los niveles del drenaje, y para darlo por concluido. Seguramente después habrá que hacer alguna otra reparación, pero ya va a ser con más calma, con más tiempo disponible para nosotros, si logramos controlar el nivel del agua de esos colectores. ¿Está justificada o no la denuncia que ellos interpusieron? Pues mire, yo creo que nadie queremos tener un afloramiento de agua residual en nuestra casa. Entonces, quisiéramos hacer lo que se pueda, porque arreglen los problemas. Desgraciadamente el organismo operador, la Junta de Agua, pues no puede, no tiene capacidad económica para poder resolver todos los problemas que enfrenta. Entonces, pero atendemos los que afectan generalmente a la mayor parte de la población. Como es el caso de este, del infonadismo a Capul, porque no nomás eran ellos, eran también otras colonias arriba de ellos. Y estuvimos igual en la zona de la colonia Tabachines, y en el área de la Yarda, en la parte del Centenario, en diversos puntos. Y nos vamos principalmente donde se afecta más población. Actualmente, ¿cuántas quejas aún aproximadas se me lo pudiera brindar de drenajes colapsados? Tenemos, no se ha movido el número, pero creemos que hay más. Habíamos detectado alrededor de 70. Entonces, no hemos detectado más, pero creemos que pudiera haber algún otro por ahí. Ojalá que ya no suban, y también estamos esperando un apoyo financiero que se ha estado gestionando para empezar a la reparación. Igualmente, nos vamos a ir de donde se afecte a más habitantes, para dejar de afectarlos a menos habitantes. ¿De cuánto sería el apoyo y de dónde sería el apoyo? Hay un apoyo del que consiguió el Congreso del Estado, del orden de 200 millones de pesos. No les sé decir exactamente la cantidad exacta, pero creo que de ese dinero, 150 millones son para alcantarillado y 50 millones para agua potable. Entonces, ¿para cuándo podría estar llegando este recurso, ya que se apruebe en el Congreso? Entiendo que ya se aprobó, pero de que se apruebe un día, hay muchos otros trámites que hacer ellos, no ellos, hasta que nos llegue el recurso. Me imagino también que el dinero no va a llegar junto, va a llegar a una parte, para una obra, etc. Bien etiquetado, afortunadamente. En ese sentido, ¿ha habido más quejas legales como la que se presentó en el informe de Mecapulpa, para la pará municipal? No, no que yo sepa. ¿Es la única? No que yo sepa, sí es.